¡Suscríbete al canal! Yo soy el hermano de Roque Sosa. Me tenía que encontrar con él, ¿viste? Dejó de garpear. ¿Acá se hace riña? Soy ciego, soy del mundo. Como los monitos, ¿entendiste? Diría que el gallo no está a la venta. Le di a mi hermano. Yo tampoco soy compradores. Para mí que el viejo ese tenía algo que ver con Roque. El camioncito sale de Terminal 5 y son toda mercadería buena. Son cométicos importados, ¿entendés? A ese pibe le pedís un ladrillo y te construyes un edificio. Este así necesitamos nosotros. Somos chero que quiere que hagas un favor. Escuchame, guacho. Ahora en la cancha se ven los pingos, ¿sabés? Te voy a estar mirando, guachín, ¿eh? Te voy a estar mirando. ¡Dale, junto! ¡Dale, junto! ¡Bajá! ¡Bajá la manito, bajá la manito! ¡Bajá la manito, bajá la manito! ¡Dale, dale! ¡Apura! ¿Vos sabés quién eres? ¿Sabés cómo llegar? A mí me parece que éste está echando raíces. Mira, yo olvido del hermano. Le doy un consejo unos días acá que sos hermano de piñón fijo. Si no, te va a pasar lo que le pasó a tu hermano. ¿Qué es lo que le pasó a mi hermano? Está seguro que no es ninguno de tus pibes. ¿Qué haces acá? ¿Me estás hiriendo? Acá te matan por cualquier gilada. ¡Bajá la manito!